1, 2, 3, 4 Si no otra vez me equivoqué Porque no sé, no lo soñé La vida no es un ajedrez Enja que soy porque te ves Y en casa con las palmas Un imposible para mí Tanta experiencia y no aprendí Si los castilleros se encuadran mal Y el reloj no deja pensar La vida no es un ajedrez No es un juego el de esta vez No retrocedo a la adversidad Si jaquemate me gritas Tome la reina por detrás Y se entregó sin más palabras Ahora estás en mi reinado Ya no seré tu alfil esclavo La vida no es un ajedrez De a dos se juega esta vez Maldita sea lo individual Dice así La vida no es un ajedrez De a dos se juega esta vez De a dos se juega esta vez Maldita sea lo individual Enja que mate vos estás Se fue Caminando muy despacio Voy llegando hasta La eterna soledad El camino es muy estrecho Pero aún sigo creyendo en libertad No es tan difícil no Llegar a este lugar Pero compréndelo Que aún sigo siendo el mismo de ayer No tengas miedo Déjame ir Para el plaga que hoy cumple años Poco a poco dejo atrás las huellas Que algún día Borrará el mar Borrará el mar No es tan fácil olvidar toda una vida En el bolsillo que quedará En el bolsillo quedará No es tan difícil no Llegar a este lugar Pero compréndelo Pero compréndelo Que aún sigo siendo el mismo Que aún sigo siendo el mismo de ayer No tengas miedo Déjame ir Déjame ir Pero compréndelo Pero compréndelo Pero compréndelo Si querer es poder Y te dejaste dejar Y te dejaste dejar Me diste tanto Que hoy es nada Eso es mi casualidad Tan intencional Mis secretos En tu mente Vos guardas Buscaré una razón Para no pensar en vos Es que vivir cuesta vida Y vos lo sabes Todos pueden ver Pero muy pocos comprender Si amarte fue un error Estar equivocado es mejor El vacío en mi habitación Me hace recordar Momentos que pasamos vos y yo Para Coty Si te dejaste dejar En tu cama Hoy lloras Tal vez mañana No sea nada Nada Disfrazas de duda Inestabilidad Vos lo hiciste Para verme nunca más Buscaré una razón Para no pensar en vos Es que vivir cuesta vida Y vos lo sabes Todos pueden ver Pero muy pocos comprender Si amarte fue un error Estar equivocado es mejor El vacío en mi habitación Me hace recordar Pero muy pocos comprender Si amarte fue un error Estar equivocado es mejor El vacío en mi habitación El vacío en mi habitación Me hace recordar Momentos que pasamos vos y yo Un amor Oh no, 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 no En mi habitación Tan solo vos Tan solo yo Si querer es poder Y te dejaste dejar Me dice tanto que hoy es nada El sol se va con el ocaso La luna comienza a encender Nunca olvides que vivo en ella Tu luz en todas partes seré Puedo ver como duermes Y dejarte al amanecer Los nubarrones son obstáculos De tormentas por caer Yo siempre lo intento Yo siempre lo intento Olvidarte, no puedo olvidarte No puedo, no Yo siempre lo intento Yo siempre lo intento Olvidarte, no puedo olvidarte No puedo, mi amor No, 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 no Tu aliento empaña los cristales En los que me supe perder Botas de lluvia en mi techo Techo, techo Los recuerdos otra vez Yeah Excerario las noches sin filtros y excesos Tus uñas sin filtros y excesos Tus uñas finlosas barcándome el pecho No, 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 no Es un poco de desesperada De besar tu cuello Tu cuello Que noches enteras Que lindos recuerdos Yo siempre lo intento Yo siempre lo intento Olvidarte, no puedo olvidarte No puedo, no, no Yo siempre lo intento Yo siempre lo intento Olvidarte, no puedo olvidarte No puedo, mi amor No, no, no En vivo, en Enay, un lugar Gracias Ulises Gracias a ustedes, chicos Y Nacho dice Y como siempre dice así Vamos Radio Keops Vamos Radio Keops Vamos Radio Keops Vamos Radio Keops Vamos todos ahí Otra vez Vamos Radio Keops Vamos Radio Keops En algún lugar Vamos Radio Keops Vamos Radio Keops Vamos, nosotros Te extraña mi cama Te extrañan mis besos Las noches enteras De verte en mi lecho Te extraña mi cama Te extrañan mis besos Las noches enteras De verte en mi pecho No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.